Hola, ¿cómo están? Bueno, pues ya estoy un poquito mejor de la garganta, entonces decidí hacer un video. Me voy a pintar mis uñas y quería mostrarles que compré de estos barnices que se llaman claquelados para mi negocio porque me los pidieron, yo no los conocía, pero les voy a enseñar cuál es el acabado que deja. Según yo estaba grabando y no grabé nada, entonces vamos a volver a despintar la uña. Lo que vamos a hacer es utilizar ahora sí un color o una base, color mate, o puede ser cualquier barniz, yo voy a utilizar este blanco de la marca Perfect. Entonces vamos a aplicarlo en nuestra uña. Tenga cuidado de no pintarse su carronita porque es doble trabajo, hay que despintarlo. Vamos a esperar a que seque este blanco y ya voy a aplicar el barniz que yo les comentaba que se llama claquelado. Ya pasó un tiempo para que seque este, digo no está, sí ya está seco completamente, pensé que no estaba seco completamente. El barniz en la parte de arriba se ve un color más clarito y abajo tiene como si tuviera brillitos. Ahí se pueden ver. Este es de la marca April Cosmetics y el color no tiene, no, no tiene el tono, solamente está así. Ok. Vamos a tomar un poco del barniz y lo vamos a aplicar en la uña. Podemos aplicarlo completo así como lo estoy aplicando. Así como cualquier barniz. Así pueden esperar a que seque o para más rápido, les soplan. Entonces ya quedan unas rayitas. Voy a bajar la cámara para evitar lo de la luz y aquí van a anotar más. Pueden ver, quedan las rayitas blancas y concentración de color moradito. A ver, voy a mover esta y voy a tirarlo aquí en la compu. Ok. Ahí está. Así es como queda el barniz craquelado. Les voy a enseñar otra forma de cómo puede quedar. Entonces vamos a pintar otra vez la uña con el tono base y les voy a mostrar. Claro que me quiten mis extensiones. En el siguiente video les voy a decir por qué me las quité. Bueno, seguimos con las uñas. Vamos a tomar nuevamente el color base así, ya seco y la brochita un poco de color del barniz craquelado. Y vamos a poner puntitos. Y este. Voy a bajar más la cámara. A ver, espero que no se apague. Así queda. Si cansan apreciarlo. Ay, no le mido. Quedan unos puntitos y dentro de los puntitos parecen como si fueran hojitas o no sé. Yo creo que de acuerdo a la imaginación de cada quien porque las mostré a otras personas y decían que parecían hojitas. Así que, y esta es la otra. ¿Cómo ven? Creo que es una manera de pintar las uñas diferente. No se ven tan normales y no te quita tanto tiempo. Espero que les guste y les sirva de cualquier cosa. Ya saben, dejadme sus comentarios. Muchas gracias. Que estén bien. Bye. Gracias. 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 Gracias.